Por supuesto que vamos a continuar hasta que todas y cada una de las personas, que por omisión, que por abandono, que por subsecuencia tuvieron algo que ver con estos delitos, vamos a continuar con el proceso y no vamos a parar hasta que todas las personas culpables sean castigadas. En este caso sería el obispo de Jesús José 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 Católica. La iglesia católica. También, ya es un proceso diverso, es decir, ante una instancia civil ya serían otro tipo de tribunales. También hago la aclaración, sí hubo una sanción por parte de la Secretaría de Educación del Estado, ya en contra del Colegio Atenas. Y en el caso de la PGR, donde había también una denuncia que se le vamos a dar impulso, porque la prioridad primero era esto, ahora estaríamos también presionando a las instancias federales para que se aboquen a la investigación. Incluso fuimos citadas ante Febintra a nivel federal y sigue un proceso. Lamentablemente ha sido en materia federal lento, en virtud de que se tiene la mentalidad que es un delito del orden común, pero eso ya trataríamos nosotros de impugnarlo en la federación. Pero yo también esta sentencia nos va a permitir que...